¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Raminoff está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. El tiempo de recuperación después de una hableación o cierre endovenoso, como lo llamamos, es realmente mínimo. Esa es una gran ventaja de este procedimiento. Los pacientes actualmente están caminando inmediatamente después de terminar. De hecho, les pedimos que caminen lo más posible el día del procedimiento y los días posteriores al procedimiento. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. ¡Suscríbete al canal!